cuéntenme cómo le ha ido con la gente de aquí de tocoa lo apoya a usted le regalan chatarra le regalan plástico porque le regalan plástico como lo trata la gente como lo trata lo tratan bien le regalan bueno hay parte que me han traído esta comida pues la comida que le dice la gente me dice que a tiempo trabaja en esto como 60 años de estar trabajando esto de jalar chatarra le digo yo y botele no sé que usted lo quería hacer me dice este que le regalen un patrimonio que sea en que sea un cuatrimoto en que sea de segunda y puede manejar el compas y lado un cuatrimoto no será que le consiguen el cuatrimoto para quebrar de la madre como dice ah no no tiene que andar despacio y por es que le digo yo que yo cuando tenga yo lo tengo que conseguirle este este el poquito de gasolina el rato que voy te voy a ir a juntar bote no no le voy a echar mucha también porque porque no le voy a echar mucha gasolina ahora que ya cuando ya vaya a una parte de largo si como decirte vaya a buscar bote a cayocampo va hasta cayocampo a seis vistas todo ahí se mete si estuviese andado con una carreta también caminando entonces caminando y ya con una cuatrimoto yo puedo ir hasta la confianza no pero ya con una cuatrimoto es hasta Nicaragua compas y lado ya una cuatrimoto quien lo para hasta Nicaragua no hay otra cosa que como como es el bonito prender a manejar también y ahí hasta puede montar una muchacha compas y lado dicen que viene un mal tiempo mire por allá como se está poniendo el río como tan descrecido si lo que voy a hacer yo que si vende la chatarra si tengo que estar en la casa si porque usted anda con baja gripe no se puede mojar si dicen que ya como de mañana empieza un mal tiempo mire yo creo que los ríos están hondos porque está lloviendo arriba en otro lado ya aquí han anunciado que te parece como que tenía un huracán para acá dicen pero es que hay veces las investigan los que se dedican a eso dicen va a haber tal tiempo, mal tiempo, tal fecha pues la verdad que solo Dios la sabe si verdad si porque muchos pueden decir esto y esto pero el que manda es el de allá arriba si verdad y el compachilano con quien vive, a quien tocó ah ahí estoy en la ahí estoy en la casa donde la hermana mía donde su hermana si donde ah bueno yo a mi cuñado solo le digo este Polito Cantarero Polito Cantarero ¿y por qué le dije así? ah pero el mero apellido es Polito García ah por eso le dije si el compachilano de otro nivel bueno este es un ejemplo este ni radio hay un inscrito ahí está este no para que miren el compachilano que él a su a su edad pues todavía se hace valer por el mismo y esto bueno nos alegra bastante y usted es un ejemplo a seguir porque muchas personas de 50 años 60 años ya no trabajan muchas compas no me quería yo si no y le vamos a ayudar ¿sabe qué? ajá si me consiga un celular y que sea pequeño ah un celular pequeño quiere usted si porque usted no le entiende a vosotros pues le vamos a conseguir uno fíjese compa chilano tal vez uno tal vez como el dupecuente chatarra llevando largo y tal vez la hermana mía quiere hablar conmigo que es uno camino celular ¿verdad? dije que si vamos a considerar eso de hecho yo creo que yo tengo uno en mi casa que está bueno pero es dos pequeños así de tecla vamos a considerarlo vamos a buscárselo y a ver si está en buen estado para que compa chilano se comunique hombre ahí está compa chilano anda pensando en la muchachita si hombre bueno no hay que el compa chilano siempre anda pensando en la hay como bonita la mujer como me estaba diciendo el sobrino mío ay las mujeres son bonitas la gente le gusta ver al compa chilano porque siempre anda alegre si hombre con una sonrisa que lo caracteriza que bueno que nos transmite alegría puede verlo entrevistarlo a usted si hombre el compa chilano y en que barrio en el triunfo en el triunfo en el triunfo al pie de la cuesta al mero pie de la cuesta si mano derecha no me de repente voy a llegar a la casa de la hermana mía porque ha migrado a la casa de doña Carmen que queda para acá a la izquierda usted vive a la derecha a la izquierda a la derecha y de aceite en la cajita en la cajita como color melón color melón si el compa chilano ha trabajado la tierra la agricultura ya ha trabajado bastante la agricultura que es que hacían allá que trabaja que sembraban allá este maíz 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 arroz y maíz arroz y frijoles para los frijoles por allá pero allá allá no si no siempre 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 repito arroz siempre pero pero pica 8 el arroz y si bastante cultivan por los lados como es hume el arroz es de lo humedo la mayoría en la murquita acá son los arroz y arroz y maíz que siempre amigamos mira aquí esa maicera que tienen ahí y ya está seco ya ya está para 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 desgranarlo pero lo hacen con máquina y mire que tienen allá también en elote hay dos sembradillos de maíz hay uno verde y uno que ya está ya está seco una colonia imagínese como cuánto hay ahí compachilano de tierra habrán unas 50 manzanas más de 20 porque una manzana y como los solares también los hacen pequeñitos ahora el solajo los de cuadritos donde cabe la casa si mira ahí el castillo solo es el bote verde solo es el pedacito donde está la casa cuéntenme que compachilano cuántos hijos tiene yo tengo tres 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 con tres con la hembra y dónde están ellos ellos están allá con la con la con la con la con la en la mosquitia con la mujer se enamoró de esa mizquita va que es la mujer que le ha pegado más fuerte el compachilano que será que tendrán a mizquita que lo enamoraron tanto que tendrán qué tan cierto es que dicen que que allá las mizquitas le hacen cosa a uno para que no se venga para acá que estoy oyendo yo una historia en ese lugar donde nosotros que conocimos el lugar de guabina que dicen que cuando cuando tiran un agua cuando tiran una cubeta de agua para la donde vive el hombre que les gusta ellos dicen que va directo para allá dice y ahora guabina y ahora guabina usted va ahora lo va a mirar pura ciudad más bien se está llenando de negocios ahora está bonito ahora está bonito guabina guacosirte y es un lugar que le llaman agua lo que lo hace más bonito es la loma porque agua viene siendo como un río que tiene como una loma no sé de todo mire que bonito chula compasina si hombre desde puerto limpio son y radio radio misquitos como se llama esa radio como se llama son y radio me estaba diciendo un día este me estaba diciendo un día este este vine que dice que es el rendidor de nicaragüense le digo yo no yo conocí esa radio y trabajó también y esa radio está pegadita al hospital ah después del hospital sigue en el estadio será como de fronteriza iba que se va a enamorar que se va a enamorar una amistad de la ciudad y le llovía en las chavas cuando trabajaban en la radio y que llegaban bastante mujeres que bonita bonita puesto la tira está como como que mira tocó como que mira tocó pero no es peligroso allá no es peligroso ese lugar es que el peligro que 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 se va a enamorar una amistita de uno y ahí ya no vuelve acá yo probable le tengo miedo a la amistad yo le tengo miedo compad chilano yo cuando miro una mejor le hago las cruces que tal que me jalen para allá para San y Radio desde Puerto Olimpira San y Radio Radio mis hijos bueno él es el compad chilano saludito compad chilano y gracias a todos los que ven nuestros videos